La violencia contra las mujeres en Colombia arrebata cientos de vidas y es uno de los grandes problemas en la antesala de la celebración del Día de la Mujer. Tenemos un informe especial. Más de 500 feminicidios se registraron en el 2023 en todo el país. Una cifra alarmante, sobre todo en la antesala de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Nos dimos a la tarea de hacer un experimento social que entrelaza dos cosas fundamentales. La primera, ¿qué tan solidario es usted, querido televidente, y se lo pregunto, donde quiera que esté, si es testigo de un hecho de violencia contra una mujer? ¿Hace algo? ¿Reacciona? ¿Ayuda? ¿O no? Y bueno, ¿qué pasa con la impunidad? Aquí está la crónica. En la antesala del Día de la Mujer nos topamos con esta escena de violencia contra una mujer en el centro de Bogotá. Pero no se asusten, resulta que todo era parte de una escena interpretada por estos dos actores con apoyo de la policía y seguridad privada de un centro comercial. ¿Qué los motivó a realizar la escena? Bueno, también ver y ser conscientes de todos los problemas que pasan a nivel social acá en Colombia, en Bogotá, donde se ve muy marcado el maltrato del hombre hacia la mujer. Hay mujeres que la impotencia, pero por ser mujer he visto la reacción que les da muchísima rabia y de verdad que sí. O sea, si esto me pasara, de verdad que sería de verdad detestable. ¿Ayudará a la gente? La idea es poner a prueba la solidaridad ciudadana y sensibilizar. En esta situación el actor desimula el maltrato. El tiempo transcurre y espectadores optan por observar y filmar en lugar de intervenir. Abordamos a un mirón. Se dio cuenta toda la gente, pero nadie se puede meter porque esas son cuestiones de marido y mujer. O sea, esposo y esposa y eso se respeta. Después de unos instantes, un hombre acompañado de una mujer toma una decidida acción e incluso intenta sacar un destornillador. Intervenimos para apaciguar la situación. Amigo, ¿qué lo motivó a reaccionar? No, que eso no se debe hacer. Para nada. Para nada. ¿Vio la escena y usted qué pensó? No, pues que la suelte. Imagínate ese maltrato. Los actores esperan un momento antes de regresar al escenario callejero, mostrando una mayor agresividad en su actuación. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Tú vas a hacer lo que yo... Transcurre el tiempo hasta que una mujer decide intervenir en la situación. No se meta, no se meta, señora. Los actores arden en adrenalina. ¿Y a usted le dio miedo en algún momento? La verdad sí. Sí, sí. Hubo un momento donde, claro, ya sentí que la gente se estaba metiendo mucho, pero pues de todas formas, digamos que tratamos de ser muy profesionales en nuestro trabajo. En esta área, actuaciones como esta son episodios frecuentes en la vida real, como lo cuenta este jefe de seguridad. Bueno, el propósito es crear conciencia. Realmente día tras día crecen las cifras de feminicidio, de ataque a la mujer, de elecciones a la mujer. Y no hay esa sensibilidad por parte del ciudadano común y corriente de actuar, de generar las alarmas, las alertas. Nos movemos a otro punto. Estamos viendo la repetición de la intensa escena mientras el tiempo avanza. Nadie te va a ayudar. Tú vas a hacer lo que yo diga. Aparecen los curiosos. Algunos gritan pidiendo ayuda. Entonces, entra en escena un hombre con una actitud ruda. Su presencia irradia valentía y determinación. ¿Qué lo motivó a reaccionar y apoyar a la mujer? No, pues eso son cosas que no se hacen. Eso no va a hacerlo. A una mujer no le trata así. En la antesala del Día de la Mujer, la realidad y la ficción se entrelazan en este crudo experimento social. Más que teatro callejero, es un espejo de la sociedad que nos desafía a actuar con valentía y solidaridad en situaciones de abuso y violencia. Y lo recuerdo con gafas, con barba, piel morena y camisa de cuadros. Esa es la descripción detallada de un hombre desadaptado que al parecer le inyectó una sustancia desconocida en el cuerpo, Adana. Una joven menor de edad en un bus de Transmilenio. Volvimos con ella y tenemos un testimonio realmente explosivo. Son las 7 de la noche, 6 minutos, queridos televidentes en el país. Los saludo a esta hora desde el municipio de Facatativá, Cundinamarca, muy cerca a la capital del país, donde hay una problemática que tiene a sus casi 190 mil habitantes, ojo, colgados y pegados del techo, por un incremento desbordado en el impuesto predial. Parece ser que se repite la terrible historia de Soacha, Cundinamarca, otro municipio vecino aquí donde les treparon el impuesto de un momento a otro. Por eso, toda la gente hoy está reunida aquí en este punto y en Sin Carreta nos vinimos a acompañarlos y como siempre a hacer su voz, a escucharlos. Pero antes, ojo, vamos a empezar con esta historia. Una joven, menor de edad, se subió a un bus de Transmilenio en Bogotá. Increíblemente, de un momento a otro, se dio cuenta que había sido inyectada con una extraña sustancia que empezó a generarle todo un malestar. Aquí están los detalles. Y fue cuando yo me empiezo a revisar y ya me empiezo a sentir más mal, así desestabilizada, mucho mareo. Ella es la protagonista de nuestra historia, tiene apenas 17 años y vivió el momento más terrorífico de su vida. En esta estación de Transmilenio, Avenida Chile, fue donde sucedieron los hechos alrededor de las 2 de la tarde. Fue aquí en donde Dana se sintió atemorizada y vulnerable por este individuo. Enfermo y probablemente desquiciado, al bajarse de uno de los buses, la atacó con una aguja. Fue cuando yo siento el puño del hombre que me pegó duro en el brazo y de ahí, cuando yo me reviso, veo el chuzón. Hoy, siete días después de este ataque, aún se ve con claridad en su brazo el punzazo ocasionado por el hombre. Esta joven todos los días sale de su casa, se despide de su mamá, pero con la incertidumbre de volverse a subir al transporte público, en donde se sintió tan vulnerada. Yo me siento con mucho miedo, porque siento que nosotras las mujeres no estamos protegidas en el Transmilenio y que podemos sufrir de cualquier tipo de acoso, de burla, de como lo que me pasó a mí. Acompañamos a Dana en su ruta diaria. Al llegar nuevamente a la estación donde sucedieron los hechos, recorrimos uno a uno de los pasos de aquel día. Ella narra cómo su corazón se acelera del pánico. Me da mucho miedo, incluso se me acelera bastante el corazón. ¿Cómo? Porque me da miedo tal vez encontrarme al tipo o vivir otra vez el hecho. En esta historia, la madre de la menor también vivió momentos angustiantes después de recibir una llamada por parte de su hija y quien decidió llevarla inmediatamente a un centro de salud. Fue un susto muy grande, una preocupación demasiada, un desespero, porque al no saber qué fue lo que pasó en realidad y este tipo qué quería con mi hija, qué buscaba. Además de eso me hicieron pues exámenes de SIDA, de enfermedades posibles que se pueden contagiar durante ese chuzoncito, pero pues efectivamente salió todo negativo. ¿Tiene que volverse a hacer algún otro tipo de examen? Sí, tengo que otra vez hacer los mismos exámenes de a dos a seis meses. Por ahora, solo le queda la precaución. Muy pendiente, con mucho cuidado a que ningún hombre intente acercarse y también cambiar de rutas porque pues uno no sabe en qué lugar lo tengan fichado. Ella tiene claro que jamás podrá olvidar este hecho y tampoco algunas características de su agresor. Lo recuerdo con gafas, con barba, piel morena y camisa de cuadros. Según el Observatorio de Mujeres, o MEC, de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, siete de cada diez mujeres han sido agredidas en los últimos años. El individuo hoy sigue prófugo de la justicia y como muchos casos, ojalá este no sea solo una simple denuncia. Gracias por ver el video.